Gibrán Ramírez ya es simplemente lamentable, o sea, juega completamente a ser un opositor, pero además es bastante hipócrita porque todo el tiempo dice que él promueve un pacto desde abajo, con la gente, que hay que renovar Morena, cuando ya sabemos que es porque sucedieron cosas que no le gustaron, porque no era lo que le convenía cuando estaba buscando la presidencia del partido, y que ahora se la pase golpeando a López Obrador casi a la par de los opositores, pues a mí me parece bastante lamentable, no solo con esto donde ya abiertamente lo compara con Miguel de la Madrid, sino también ha dicho que López Obrador ya solamente es un locutor, haciendo esto que ya comentaba Jorge, solo estar dando las mañaneras, ya es una serie reiterada de críticas, en las que se puede ver que completamente le hace el juego a la derecha y a toda la oposición, que se la pasa criticando día y noche a López Obrador, esa es la agenda nada más, golpear al presidente, incluso él ya comentó que mucha gente ya de eso vive, que todos estos salarios, quién sabe cuánto les pagan, pues son nada más de golpearlo a él, y yo creo que Gibrán, que era alguien que hasta cierto punto había sido respetado dentro del movimiento de Morena, pues ahora ya completamente se desquició, y juega un papel fundamental, pero para la oposición, porque está golpeando desde dentro y de forma muy hipócrita, porque él sigue diciendo que es de la izquierda verdadera y que López Obrador no es de izquierda, ya incluso lo ha dicho varias veces. Gracias. 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 Gracias.